El desfile de joyas rodantes es uno de los más emblemáticos de la feria de Cali. Este se lo gozan desde los más pequeños hasta los más grandes de la casa. Me encantan los mofles y todos los carros deportivos, como un Bogati, como un Bogati Chiron, Bogati Polif, el Bogati Super Sport, como este cucarroncito. Por los carros, ver cómo suenan y los mofles. Pues yo vengo de Royal Enville Panamericana y esto para mí es un sueño. Siempre veía estos desfiles cuando era chiquita con mi papá desde afuera y estar adentro es cumplir un sueño. Y es un orgullo estar en esta feria de Cali con este vehículo, con este ejemplar y aportando a toda la tradición caleña. ¿Con quién está hoy acompañado? Estoy aquí con mi esposa, unos amigos, conductor y con unos amigos atrás también, haciendo honor. Vinimos desde, amigos, vinimos desde Europa a participar de esta feria aquí en Cali. Porque hace nueve años no venía a la feria, yo vivo en Suiza y esto es maravilloso, así que estoy súper contenta. Nosotros seguimos desde diferentes puntos de la feria de Cali. Hoy nos encontramos con unos televidentes por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Gabriel Carvajal. Gabriel Carvajal, usted es fiel oyente y también televidente de Super Noticias del Valle. ¿Cómo es el eslogan de nosotros? Si lo dice Super, póngale la firma. Si lo dice Super, póngale la firma. Si lo dice Super, póngale la firma. ¡Seguimos en Feria con Super!